Tengo, tengo una vida entera, una vida entera con la luna, andaré con la luna. Disculpe Missy, no tengo Yoland y tampoco Yeezy, pisando hueluz como a Cristian de Oro, pero si tengo valor. No tengo crisis, aunque nada en un Ferrari ya no es Missy, y mi ropa casi pierde su color, pero si tengo valor. Y es que tengo. Tengo una vida entera, una vida entera pa' andar en luz. No tengo un panamera y la billetera me daba el luz. Y no es que no quisiera, si me prosperan lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Oye la rola, no tengo un rolete me de la hora. Mi ropa es algún gran diseñador, pero si tengo valor. Y sin depresión, que importa que afuera tenga precio. Con una marca desde el exterior. Y que no tenga valor. Y es que no. Tengo una vida entera, una vida entera pa' andar en luz. No tengo un panamera y la billetera me daba el luz. Y no es que no quisiera, si me prosperan lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Y yo no tengo diez millones en Instagram. Pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Y yo no tengo diez millones en Instagram. Pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Disculpe Missy. No tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizá no vuelo como a Cristian de Oro. Pero si tengo valor. No tengo crisis. Aunque ande en un Ferrari y ande en Missy. Y mi ropa casi pierde su color. Pero si tengo valor. Y es que tengo. Tengo una vida entera, una vida entera. Para andar en luz. No tengo un Panamera. Y la billetera me daba el bus. Y no es que no quisiera. Si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. Do... Bien. Y la Acceptación... Un beso, no lo necesitaba.